El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla Moriles pone en marcha desde hoy un nuevo curso de especialización en vinos generosos y vinagres de Montilla Moriles. El curso va dirigido a equipos directivos del sector de la restauración y hostelería, metres, cocineros y personal de tiendas especializadas, con especial incidencia en análisis sensorial, conservación, servicio y maridaje de vinos y vinagres. El programa se lleva a cabo durante tres días, que incluyen sesiones teóricas, visitas, catas, organolépticas y talleres.